Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo el Señor Hay de vosotros fariseos que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. Hay de vosotros fariseos que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de vosotros que sois como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo. Le replicó un maestro de la ley, maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Y él dijo, hay de vosotros también, maestros de la ley, que cargáis a los hombres cargas insoportables, mientras vosotros no tocáis las cargas ni con uno de vuestros dedos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estas palabras de Jesús se nos recuerda que lo que ha de ordenar toda la vida espiritual es el amor a Dios y al prójimo. De ahí depende toda la ley y los profetas, dice Jesús en otro momento el Evangelio. Y de hecho ese es el principio continuamente a iluminar nuestra vida. El Evangelio ilustra como, obsesionados con prácticas minuciosas, algunas personas habían descuidado lo esencial de la voluntad de Dios. San Pablo, a su vez, en la primera lectura, señalaba que la persona que intenta vivir ese amor de Dios y se deja conducir por el Espíritu Santo, puede reconocer en su vida esos frutos de la acción del Espíritu Santo, que los recordamos. decían era el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la magnanimidad, la modestia, el dominio de uno mismo.